Bueno, anda, nos dirigimos hacia el Teatro Nacional, ya a ver la obra de teatro, ahí estamos viendo unos pericos. Y bueno, comentarles pues, de que el Teatro Nacional, antes había otro Teatro Nacional que en 1910 pues se quemó. Y ese nuevo Teatro Nacional pues se comenzó a construir en 1911 y se terminó en 1917. Se tardó un aproximado de seis años en poderlo construir y bueno, si ustedes pueden ver pues, el diseño es algo renacentista, tiene un poco de barroco y romanticismo latino. Y bueno bandita, vamos a entrar por primera vez aquí al Teatro Nacional, nunca he entrado, siempre había pasado por este lado desde chiquito, pero nunca he tenido la experiencia de poder entrar, ver cómo es adentro e incluso nunca he visto una obra de teatro. Así que, va a ser una experiencia ahí en Chivas para mí. El teatro se encuentra aquí en el Centro Histórico, bueno, ustedes pueden ver, ya está a un lado, un costado del Parque Morazán. Y bueno, la obra que vamos a ir a ver es algo de danza, algo así, pero solo el hecho de poder entrar y conocer ahí el lugar es súper chivo. Así que, acompáñame a ver esta hermosa arquitectura de, creo que el arquitecto fue un francés, el que diseñó este palacio, no me acuerdo, Daniel Quiero, algo así creo que era el apellido. Bueno, buenos días, buenas tardes, bueno bandita, la verdad que está súper chivo este place, vamos a ver qué tal, cómo es por dentro. Bueno, no nos digan nada que estamos grabando, pero nombre, buenas, gracias, muy amable. Bueno, la verdad que es una experiencia de Chivas, miren qué chivas las lamparitas que hay, son de cristal. Y bueno, en su interior hay una cúpula que tiene un fresco, bueno, vamos a entrar. ¡Wow, qué chivo! Aquí están, pues creo que son, vamos a tratar de hablar suave. Es como un saco. Bueno, aquí creo que lo puede llegar un ratito. Bueno, aquí está el fresco que les comentaba. Es una cúpula de aproximadamente 17 metros de altura. Esos son los palcos presidenciales. Y bueno, aquí están los asientos al público. Ya está el telón. Y bueno, este candelebro supuestamente está desde 1917 junto a ese fresco. Y bueno, los frescos son pinturas que se hacen ya sea en paredes o en techo. Esos detalles que ustedes ven como de armletes, todo eso, todo eso es arte, art nouveau. Toda esa parte, pues, todas esas florituras que se ven es diseño armletico. La escuela nacional de danza de Salvador presentó la obra Sublimados. Esta, pues, trata de la danza contemporánea, la cual busca, pues, movimientos libres, expresar algún sentimiento, alguna emoción, alguna alegría. La cual me parece bastante peculiar e interesante. Yo nunca, pues, como les comentaba, nunca había asistido a una obra de teatro o algo de danza. Pues, sin embargo, pues, en este momento que estaba viendo a la chica, me imaginé que era un pez de esos anaranjados. Pero realmente quizás para otra persona pudo haber sido otra cosa. Fue bastante interesante asistir y ver cómo, pues, las personas, pues, dedican bastante tiempo para aprenderse todos esos movimientos. Me imagino que, pues, son horas de ensayo, de igual, pues, la práctica de tener todos esos movimientos tan limpios en el cuerpo, de manera que se mire muy profesional. Y, pues, la verdad que fue bastante interesante, pues, asistir a esta obra de teatro llamado Sublimados, hecho por la Escuela de Danza de Salvador. Así que, si en algún momento tienen oportunidad ustedes de visitar el teatro o visitar alguna obra, pues, de teatro, de verdad que les recomiendo que vayan. Aunque sea por cultura general, aunque sea, pues, por apoyar también a los artistas salvadoreños, no está de más, pues, de alguna u otra ocasión poder visitar el Teatro Nacional. Bueno, bandita, esta es mi primera experiencia aquí en el Teatro Nacional. Y, bueno, la verdad que ha sido espectacular, está de archivo. Nunca me imaginé que, pues, fuese así como un poco abstracto todos los bailes, pero, bueno, yo creo que es de interpretarlo como una pintura que realmente cada quien interpreta como, pues, se lo imagina y como, pues, crea que es. Así que, bueno, bandita, ha estado súper chido. Nunca me imaginé todas estas cositas de aquí adentro, como era, como es. Y, bueno, la verdad que se ha mantenido, me imagino, desde 1917 toda esta arquitectura. Aquí ya es un poco, este, este ya un poquito así como arquitectura renacentista, quizá un poco de arnubó. Toda la floritura que hay, todos los detalles, está súper chido. Y así finalizamos este video del Teatro Nacional. La verdad que fue una grata experiencia para mí poder visitarlo, poder apreciar una de las obras que se presentan. Y, de igual manera, impresionado con su arquitectura y toda su historia. Les invito, pues, si tienen oportunidad de poder visitar el Teatro Nacional, que no se la pierdan. Y que, pues, de esa manera también apoyamos a los artistas nacionales. Y el país va a seguir creciendo aún más cuando hacemos estas cosas. Así que, nos vemos en el próximo video, amigos. Y... ¡Se cuida! ¡Suscríbete al canal!